... Lo que se ve, como por ahí se dice, no se juzga. Y eso tiene que ver con relación a lo que nosotros logramos. No solamente aquí en la Colonia Revolución y en esta delegación de Miguel Hidalgo, sino a lo largo y a lo ancho del municipio de Cuernavaca. Logramos reencarpetar esta calle y otras calles más de la Colonia Revolución, que además, como decía el compañero y amigo Erick Salgado, fueron de las primeras obras de compromiso que cumplimos una vez que llegamos a la presidencia municipal. Vengo a refrendar un compromiso que vamos a estar sosteniendo cada mes de un programa que tenemos en la Diputación para apoyo a la economía familiar. Yo nada más quiero agradecer al licenciado todo lo que ha hecho por mi colonia de acá arriba, en la Colonia de acá, que ha hecho mucho de verdad. Hizo mucho cuando estuvo de presidencia. Le agradecemos a él la pavimentación de varias calles en todas las colonias. El que está siempre al pendiente de todas las personas, dejando de ser presidencia municipal y ahorita estando como diputado, todavía no respalda. Le agradezco y creo que es necesario brindarle un fuerte aplauso, por favor. Entonces yo lo único que le pediría, que si nos ofrecen un apoyo, por medio de doña Petra que me ha invitado en esta ocasión, que fuera, pues que ahora sí, que no nos falle.